Hey chicos y chicas de GuitarFero.com En esta ocasión voy a hacer una pequeña reflexión Sí, una pequeña reflexión Sobre un debate que da para muchas cervezas con los colegas Y es el tema de los subgéneros del heavy metal Hace muchos años se dice que se creó la primera canción del heavy metal Esa primera canción se la adjudican a los Beatles El Helder Skelter Según algunos entendidos dicen que ese fue el primer tema heavy en crearse Aún así, esos mismos expertos opinan que lo que es el sonido heavy metal original Fue inventado por Tommy Iommi de Black Sabbath ¿Cuenta la leyenda? No es que cuenta la leyenda Esto es una realidad Que Tommy Iommi tuvo un accidente de trabajo En el cual se tuvo que, bueno, se tuvo, se amputó una parte de un par de dedos Entonces esa parte amputada él se hizo una especie de fundita Para que lo que se había cortado de los deditos, ¿vale? De su manita, se haya cortado parte de esto Se puso una especie de funda de plástico pegada que se había hecho él Para tener lo que es el dedo completo ¿Qué pasa? Que como tenía menos fuerza, ¿vale? En esa parte lo que hizo fue bajar la afinación de las cuerdas Para que quedaran más holgadas Y de esa manera no necesitar tanta fuerza a la hora de presionar las cuerdas Y de esa manera consiguió un sonido más grave Y consiguió unos riffs más pesados Que fueron, como dicen los expertos, los inicios del heavy metal ¿Qué pasa? Que esos mismos expertos tienen Yo incluido, no soy experto A ver, déjemoslo claro Yo no me considero un experto Pero yo también lo pienso Tienen a Tomy Ayomi como un genio Porque en parte queriendo En parte buscándolo Y en parte con un poco de suerte Hizo de ese problema que tuvo De ese accidente Hizo de él una ventaja, algo positivo Y inventó E inventó, mejor dicho Lo que es el género del heavy metal, ¿vale? Todos los que oímos esa expresión Decimos, ah, Tomy Ayomi, qué grande Y tal, no sé qué Y esa es una manera de reconocer La grandeza de Tomy Ayomi, ¿vale? Reconocerle a él como el padre del heavy metal Años más tarde, a mediados de los 80 Finales de los 80 Entre el 85 y el 90 Aparece en escena nuestro amigo Dave Mustaine Y tras dejar Metallica Ya con ellos plantó la primera semilla Dave Mustaine quería hacer una música Tened en cuenta que por aquel entonces Estaba de moda lo que era el glam metal Lo que ahora conocemos como glam metal Que era un rock Un rock duro, pero con mucho glam ¿Sabes? Entonces él lo quería hacer todavía más fuerte Lo quería hacer todavía más duro Él quería ser más salvaje Y quería ser más malo Que todos esos que habían ido antes que él Con Metallica empezó a plantar esa semilla ¿Vale? Y a Metallica ya se les veía en las primeras demos Y en los primeros conciertos Ya se les veía pues Que ya no tenían ese pelo cardado Ya no iban tan Amariconados por así decirlo Perdonadme la expresión Ya no iban tan arreglados Sino que eran gente que eran Mira, somos unos macarras Y nosotros no nos pintamos el ojo Nosotros somos tíos duros de verdad No perdemos el tiempo en esas gilipolleces ¿Vale? Entonces a Dave Mustaine como todos sabéis Le echaron de Metallica Y quiso dar un paso más Y quiso hacer un grupo Megadeth Que quería ser más rápido Más fuerte Y más duro que Metallica Y entonces, como ya sabéis todos Creo Megadeth Un claro ejemplo de esto es La versión que hizo Dave Mustaine Para Metallica De Force Horsemen Y la que hizo para Megadeth De Mechanics Es la misma canción Solo cambia una parte instrumental En medio de la canción Que añadieron después los de Metallica Dave Mustaine la mantuvo original Pero la toca bastante más deprisa Ese paso que dio Dave Mustaine Le ha catalogado Como el padre del Trash Metal ¿Vale? Un subgénero del Heavy Metal ¿Qué pasa? Que a partir de aquí Todos vieron el rollito De que el que creaba un género Era pues Automáticamente se convertía en un dios Ya parecía que no valía simplemente O sea, no vale con ser bueno Sino que además tienes que crear algo nuevo ¿Vale? En los 90 apareció Kurt Cobain Con su Grunts de Seedle Entonces claro Ya también le aupamos al nivel de los dioses Lo que no se paraba a pensar la gente Era que no es que Había creado Un nuevo sonido La intención de Kurt Cobain No era crear un nuevo sonido Sino era hacer su sonido Lo que él le salía de dentro La etiqueta le daba igual Dave Mustaine ya era un poco más buscado Pero era lo que él le pedía al cuerpo Él no decía voy a hacer un género nuevo Que sea así No, no Él quería tocar más rápido Quería tocar más fuerte Quería tocar más duro Y de ahí nació el Trash Metal En la actualidad Esto ha dado una situación Que es grotesca Es risoria Y es Es absurda Y es el tema de los subgéneros ¿Vale? Entonces ahora Hay muchos grupos Que son una puta basura Pero que para buscar Su sitio comercial Y para buscar su reconocimiento Dicen que se han inventado Un género ¿Vale? Hay subgéneros Que ya se han ganado Una especie de respeto Yo no entiendo por qué Yo no estoy criticando la música ¿Eh? Por favor esto tenerlo en claro Yo no critico a los grupos Por su música Yo estoy criticando Lo que son las etiquetas Que se han ido poniendo unos y otros Resulta que A partir del metal Sale el Death Metal Vale Venga Death Metal Sonidos más pesados Sonidos más oscuros Y se supone que Bueno Vamos a poner temas relacionados Con la religión La muerte Etcétera Etcétera Venga Hagámoslo aceptable Pero cogiendo ese mismo sonido Y metiéndole Dos matices Le han cambiado el nombre Le han creado una etiqueta nueva Y lo han llamado Por ejemplo Viking Metal Y es El Viking Metal No es más que Death Metal Pero que hablan de los vikingos A tomar por culo Por esa regla de tres Podemos hacer El Indian Metal Hablamos de los indios O Hablamos Podemos hacer El Motherfucker Metal Y hablamos de los hijoputas Por ejemplo De esta manera Yo digo No es que he creado Un género nuevo Y es el Motherfucker Metal Y es No que guay Ha creado un género nuevo Y realmente no he inventado nada Tanto es así Es tan absurda la historia Que vamos a ver Por ejemplo Un ejemplo Del Viking Metal ¿Vale? Al loro La gilipollez Vamos No, no No lo explico Lo hago Hey, hey Viking Hey, Viking Hey Metal Y estoy hablando De los vikingos Eso sería heavy metal O sea Cojo lo que es La canción De una serie De dibujos animados Y eso ya es heavy metal Pero ¿Qué pasa si En vez de hablar De Vicky el vikingo Hablo de El Real Madrid Eso que sería También Viking Metal Pero claro Ahora vamos a ver Una cosa Resulta que Tú le puedes ir poniendo Todos los subjetivos Que quieras ¿Vale? Tú le puedes ir añadiendo Complementos Todos los que te dé la gana Entonces es Ya le añado eso ¿Vale? Ese Muérete Y ya estamos hablando De Death Viking Metal Cojonudo Esto seguro que os ayuda mucho A la hora de poner a vosotros Vuestra La etiqueta A vuestro grupo ¿Vale? Tiramos de lista Que la podéis buscar Que es que hay tropecientos Subgéneros Y encontramos Como el Folk Metal Que es Mezclar Sobre todo Se ha dado en Europa Es mezclar Las canciones Folklóricas Tradicionales De los países De centro de Europa De centro de Europa Porque se ha generado En centro Europa ¿Sabes? Que si tú te vas A otro país Coges el folclore De ese otro país Le pones una guitarra eléctrica Muy baja Y tal Y ya tienes Folk Metal De tu país O sea Es que es absurdo Y aquí en España Sería pues La Sardana Metal Sería Folk Metal O la Rumba Metal O la Sevillana Metal Y me quedo más a gusto Que un arbusto Tú te pones a buscar Te pones a mirar La lista De todos los subgéneros Que hay del metal Hay hasta el Freak Metal ¿Vale? O sea Metal de Frikis El Mad Metal Metal matemático Que lo que hace Es que mezcla Diferentes ritmos A lo mejor Una guitarra Está tocando Al 3x4 Y la batería Está al 4x4 Pues eso le han puesto Un nombre A ver Es un poco absurdo Que le pongas nombre A ese tipo de cosas Básate En el sonido General Que tiene de fondo Metal progresivo Ah pues venga Vamos a ir acelerándolo Y ahí lo llamamos Progresivo Pues tío Que quieras que te diga Ese metal progresivo Ya lo llevan haciendo Slayer Megadeth Thuntracks Y Metallica Desde hace 25 años Lo que pasa Que no se les ha ocurrido Poner ese nombre Porque tienen temas De todos los estilos O sea Si Por esta regla de 3 Si cogemos la discografía De Megadeth Y tenemos que ir calificando Cada una de las canciones Que el tío habla Desde los Illuminati Pasando por La guerra de Irak Pasando por Yo que sé Problemas de familia Dale Pues es que Family Problems Metal Tío Es que Es un poco absurdo Tienes el Black Metal Sinfónico El Black Doom El Black Core Brutal Death Metal Crossover Crossover Trash Porque ya claro Lo van mezclando Es que es lo que os digo El Cyber Green A partir del Green Tienes el Cyber Green El Green Core El Dream Core Metal El Hard Core Green Metal El Death Groove Green Metal El Core Todo lo que quieras O sea Tú le puedes ir sumando Dicen No venga El Gore Green Salió el Metal El Green Core Y ahora está El Gore Green Core Metal Y luego está El Groove Metal ¿Qué pasa con el Groove Metal? No es que los Riffs Que utilizamos No son los mismos Claro coño Cógete los discos Como os digo De Megadeth Y no siempre está Haciendo los mismos Riffs Ni los mismos patrones Ni los mismos ritmos O sea Van variando Pero eso no significa Que hayan creado Un género nuevo Como tú me estás vendiendo Guaynays de los cojones Es que a mí esto me tiene Súper quemado Epic Metal Epic Doom Metal Epic Doom Death Metal Epic Doom Death Groove Green Metal Es como Venga coño tío O sea de verdad Que tocas la guitarra ¿No? La guitarra Y la batería Tu colega Y el bajo aquel Y este canta O sea ¿Qué me estás contando? Colega Es que ya llega a ser Un poco ridículo A mí cuando me dicen Daed El R.A.D. ¿Qué tipo de música hace? Pues a ver Track Metal Punto Ya está Que luego Haya un poco Un riff Que sea un poco Más parecido A Lo que sea Pues posiblemente O sea Tengo millones de influencias Yo escucho todo tipo de música Y a mí me ha influenciado Todo el mundo O sea Entonces No lo niego No No es algo que vaya a ocultar Ni me vaya a cerrar un sonido en concreto Pero básicamente Lo que hace el R.A.D. Es Trash Metal Es que han creado Subgéneros Tan absurdos Como el Metal Suizo Es que Tócate los huevos O sea Yo voy a crear el Metal Español Venga David López El Fierito Creador del Metal Español Pero Que gilipolleces Esa Es que Es 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 Venga Vamos a hacerlo un poco más bruto Vale Pues hazle un poco más bruto Y que Que propones Vamos a afinar más bajo Vale Perfecto Afina más bajo Y lo vamos a llamar Green Core Metal ¿Por qué? Porque te sale a ti de los cojones Ya te has puesto tú la etiqueta Yo lo he creado Yo soy el number one de esto Se me ha ocurrido afinar más bajo Cosa que hacen 200 grupos antes que tú Que es que no has inventado nada Y ya eres el padre del Como cojones te salga a llamarlo Absurdo Inventa algo nuevo de verdad Pero no No te esfuerces en inventarlo Saca el sonido que hay dentro de ti Que seguramente Que el sonido que haya dentro de ti Aunque ya esté etiquetado Y ya lo haya inventado alguien Sea Más sincero Y mejor Que Lo que intentes inventarte Forzando a la máquina Para que te den un reconocimiento Que no te mereces Por haber inventado algo Que realmente no has inventado Deja de tocar los cojones Y procura hacer buena música De lo que sabes Dedícate a lo tuyo Coño Es que me pone de los Me pone los putos nervios Esta gente Que gru Que tipo de música hace Es que Es que os lo digo A ver Vamos a hacer un repaso Somos metaleros ¿Vale? Entonces el tema metal Va Metal Primera palabra Vamos a hacer Unos riffs Tipo trash Porque hemos escuchado Mucho a los Big four Of trash ¿Vale? Si tenemos riffs rápidos Ahí Tipo slayer Y demás Vale Pues entonces es Trash metal Vamos a hablar de muertes Pongamos que sea Death trash metal Pero muertes de vikingos Que matan a indios Entonces es Death trash metal Vikings versus indians Vale Y le vamos a meter Una base tecno Entonces es Tecno death Trash metal Vikings versus indians Y como somos americanos De un sitio o de otro Y vamos a meter Un poquito de sonido De nuestro país Pues se va a llamar Es que se me ha olvidado Yo todas las etiquetas Y va a ser Melody death Trash metal Bueno También lo podemos hacer Progressive Indian Versus vikings Folk Y si le metemos Un rollito Tribal Tribal Vamos a meter Sangre y muerte Death gore Y al final Metal Ya está Me lo acabo de inventar Con dos cojones Simplemente quería compartir Esta pequeña reflexión Que he hecho Que es que la verdad Es que estoy a estar O huevo Colega De ver en las revistas No Es que este grupo Es tal Es que este grupo Pues el green core El groove metal El groove no se que El green core metal El green core El groove Grave for end El fremting core Interpreter metal Su puta madre metal Y el me cago en todos tus muertos Eres un puta mierda Que no tienes Ni puta idea Metal Así que nada Ahí he dejado mi reflexión Ahora pensarlo Y me contéis Que penséis vosotros Joder Hostia Yo me inventé El angry blues Metal Que es blues Y en vez de estar triste Es de estar De mala hostia Lleve en la calle Tengo el corazón negro Buuu Y eso En una base de blues Con acordes de séptimo menor Ya tenemos El angry blues A tomar por culo A ver quien dice Ahora yo lo he inventado Lo he inventado Yo El menda Un saludo